de la Cámara Federal de Casación Penal. En primer lugar, agradezco profundamente el espacio que se me ha concedido para expresar mis palabras. Me presento hasta el tribunal para que me conozcan. Yo nací, me crié, estudié en Corrientes, me gradué de abogado, seguí mi carrera. Ahora, seguí mi carrera tanto como profesional, abogado, como en la justicia y en la universidad. Ejercí como juez federal de Corrientes durante 23 años. Y no es menor el hecho de que en Corrientes se hayan llevado a cabo los segundos juicios de lesa humanidad que llevaron muchísimo tiempo, que tuvieron a cargo del juzgado federal de Corrientes, en relación al regimiento 9 de infantería. Es decir, si a eso le agregamos los tremendos conflictos que hubo en el año 2000 y 2001 como un antecedente para tener en cuenta, en el cual el puente de Corrientes estuvo en el escenario nacional, más la enorme cantidad de intervenciones judiciales que sufrió la provincia de Corrientes a lo largo de los años 90, en los cuales el juez federal tuvo intervención en episodios de una tremenda gravedad, cuando tuve que tomar una decisión gravísima como ser meter al escuadrón especial de gendarmería en el medio de la plaza porque iban a tomar otro grupo, iba a tomar la legislatura provincial. Son situaciones tremendas en las cuales no se tiene en cuenta el trabajo de un juez federal, no se tiene en cuenta el día a día de las tareas, la multiplicidad de tareas y el grado de conflictividad que pueden llegar a hacer ellos. Este proceso me ha ocasionado un tremendo daño a nivel personal. Ha afectado mi salud, ha afectado mi honor, ha afectado a mi familia y es por ello que estoy dispuesto a defenderlo a ultranza ante este tribunal. Estoy aquí sentado luego de haber atravesado un largo proceso judicial en el que se afectó el derecho de defensa de principio a fin. La pregunta que me hago aquí y hago a cualquiera y que me den una respuesta, ¿cómo me defiendo de hechos que no fueron hechos en la imputación? Dichos en la imputación, ¿cómo me defiendo? Hay un viejo dicho que dice, contra la mala fe no hay defensa. Además de esto, ha quedado claro que Marín nunca colaboró con la justicia, únicamente arribó a un acuerdo con los fiscales, mintió en su declaración, obtuvo su beneficio que fue el arresto domiciliario y se fugó de la justicia. Los fiscales y los jueces le dieron el arresto domiciliario, y esto es muy grave, al narco más buscado del país, luego de usar sus dichos como arrepentido. Es decir, le otorgan esta calidad de arrepentido a la cabeza de la pirámide del narcotráfico. ¡Gracias!